Se ha logrado reactivar el comercio en Perote, luego de haber padecido una baja importante en las ventas por la pandemia. Así lo afirma la regidora tercera municipal, Joana Páramo, quien comentó que en días pasados de muertos se registraron preliminarmente, al menos, un incremento del 20%, esto en las ventas. Ahorita en las explanadas que tenemos en el municipio, Parque Municipal, Cancha Revolución, se llevaron varios eventos en el cual se buscó reactivar la economía local y de alrededor. Y quedó muy bonito y lo vivieron las familias peroteñas. Y también ahora con la reactivación económica, que se viene un proyecto muy importante para la fortaleza de San Carlos, donde va a invertir gobierno del Estado, gobierno federal y la Sedena. Pues yo considero que de un 40, 50% sí, y vamos al alza. Para el resto de años se espera seguir fortaleciendo la actividad comercial con ferias locales y autorizando algunos permisos especiales, ya sea para la Navidad o la conmemoración del fin de la Revolución Mexicana este mes de noviembre. Luis Antonio Luna Ortega, RTV, Paz Noticias.